El 31 de agosto, día de San Ramón Nonato, es costumbre que los católicos oaxaqueños acudan al Templo de la Merced en la ciudad de Oaxaca para bendecir a sus mascotas. La creencia sugiere que dicho santo es protector de los animales y llevándolos a bendecir este día, gozarán de su cuidado. Este año el mensaje del sacerdote fue para estimular a la sociedad a no comprar mascotas, sino socorrer a aquellos animales que deambulan sin dueño ni protección en las calles. No compres un perro, adopta un perro. Hay tantos perritos que andan por ahí sufriendo mucho, ¿verdad? Y que en lugar de gastar tanto dinero a veces en un animalito, hay tantos animalitos que están esperando que alguien los ayude, que alguien los acoja, que alguien los proteja, que alguien los tenga en su cuidado. Pericos, perros, gatos, tortugas y demás animales domésticos son llevados a este templo ubicado en el Centro Histórico de Oaxaca, con el compromiso de cuidarlos y bendecirlos para su bienestar. Que sean unos perritos saludables, que no se me enfermen. Salud, principalmente porque es también parte de la familia, es un ser vivo pues, que también tiene cualidades, sentimientos y se le debe tratar con respeto y humildad. Esta singular tradición se remonta a comienzos del siglo pasado, cuando los antiguos habitantes de la ciudad llevaban sus animales de carga y de corral para que el sacerdote les otorgara la bendición, a fin de asegurar la protección celestial en las cosechas y reproducción de sus animales. Con información de la oficina en la Ciudad de México, Noticias Xinhua.